Yo sé que sobre StockX hay muchas dudas, así que en este video vamos a tratar de resolver las más frecuentes. Hola secret fans, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a resolver algunas de las preguntas que ustedes me han hecho a mí acerca de StockX. Y algunas de esas preguntas tal vez no me las han preguntado a mí, pero las he visto en otro canal o en alguna red social. O simplemente me han surgido a mí al momento de comprar en esta plataforma. Toda la información que te voy a estar dando es sacada directamente del centro de ayuda de StockX. Me metí a investigar, me metí a buscar, así que todo lo que te voy a decir son datos exactos y son datos reales. Así que vamos con la primera y la más básica, ¿qué es StockX o cómo funciona? StockX es una plataforma, es un marketplace que conecta vendedores con compradores. Y no solo venden calzado, no solamente venden tenis. Hay sneakers, hay electrónica, hay coleccionables, hay tarjetas coleccionables, hay ropa, hay accesorios. Puedes encontrar de casi todo en StockX. Con la certeza o con la promesa de que es un artículo nuevo y original. Que más adelante en otra pregunta vamos a hablar de cuál es esa promesa. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo comprar en StockX? Bueno, para eso hay dos formas de explicarlo. La sencilla y una un poco más larga. Si quieres la versión larga te la dejo en este video. Donde ahí hasta hay un video animado que te explica cómo funciona y dónde pujar y dónde comprar y dónde todo. Pero también existe la versión resumida que es hay un vendedor, hay un comprador, el vendedor le pone un precio. Y el comprador puede comprarlo a ese precio o bien hacer una puja de oye yo te ofrezco X cantidad de dinero. Si el vendedor la acepta, se hace la venda. Y a grandes rasgos eso es lo que pasa en StockX. Ahora, cuando compras, ¿cuánto tiempo tiene el vendedor para mandártelo? Creo que cuando recién compras algo, lo más probable es que estés dándole refresh y actualizando la página cada cinco minutos. A ver si ya se movió, a ver si ya lo enviaron, a ver si ya viene en camino. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no pasa inmediato. Porque cada vendedor tiene dos días hábiles para hacer el envío. Y hay que aclarar varias cosas. El día que se hizo la venta no cuenta como día hábil, cuenta a partir del siguiente. Y también existen algunas excepciones que hace que el vendedor tenga muchos más días para enviarlo. Estas excepciones son que sea un lanzamiento nuevo. Porque tal vez el vendedor está vendiendo algo que ya logró comprar pero todavía no le llega. Por ende, este tipo de compras de lanzamientos recientes le dan más tiempo al vendedor para enviártelo. Otra excepción es que el vendedor pida días adicionales por alguna razón que ya le explicará directamente a StockX. Pero sí pueden ser más días. O sea, no significa que si ya pasaron los dos días hábiles ya no te lo va a enviar. Y la tercera excepción es la diferencia horaria. Pues los días cuentan diferente dependiendo de dónde se encuentre el vendedor. Tal vez para ti ya pasó un día, ya cambiaste de día. Pero el vendedor está apenas iniciando el mismo día. Entonces puede cambiar. Y bueno, los días festivos sí eso, pero eso creo que es obvio. Y ahora, ya hablamos de cuánto tiene el vendedor para enviar tu sneaker. Pero ya en total de todo el proceso, ¿cuánto tarda en llegar un pedido? Pues StockX da un lapso de 5 a 12 días, que en mi experiencia sí se cumple. Los pasos o factores que influyen son cuánto tiempo tarda el vendedor en enviarlo y cuánto tarda en StockX en hacer la verificación. Pero casi siempre en mi experiencia, el día que llegan a las oficinas de StockX, ese mismo día sale. Entonces si damos como un margen de que 12, 15 días seguro que llegan. A menos que sea un lanzamiento reciente, que como dijimos hace rato, pues le dan un poco más de tiempo a los vendedores para mandarlo. Entonces eso alargaría el proceso de que llegue a tu casa. Siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta el envío para los compradores? Yo me acuerdo que antes variaba mucho, el envío podía cambiar. Pero actualmente, y eso es por lo menos para México, porque de país a país puede cambiar. Pero está un envío fijo de 300 pesos mexicanos. Que son aproximadamente 16, 17 dólares. Pero si no cerramos a que todos los envíos van a costar eso, pues depende de varias cosas. De dónde viene y hacia dónde va y el tamaño del paquete. Ahora, sabemos que StockX tiene un proceso de verificación. Pero ¿qué pasa si el artículo que me vendieron no lo cumple? Me han llegado a preguntar personas que tienen un caso raro, donde el vendedor ya aceptó su producto, lo manda. Pero al momento de StockX revisarlo le dice, ¿sabes qué? Este artículo no cumplió con nuestro proceso de verificación. ¿Qué pasa ahí? No te asustes. Si este es tu caso, no significa que perdiste el dinero. Hay dos escenarios que pueden pasar. La primera y la más probable es que StockX te conecte con otro vendedor al mismo precio que tú ya habías vendido. Eso va a hacer que tal vez tu pedido llegue un poquito más tarde, tarde unos días más. Pero seguramente ese artículo sí va a pasar el proceso de verificación. Así que puedes estar tranquilo. Y la otra opción es que si StockX no logró conseguir absolutamente a ningún otro vendedor que aceptara el precio que tú tenías, te va a hacer el reembolso total de tu dinero. O sea, de ninguna de las maneras pierdes. Otra duda, ¿cómo cambio el idioma y moneda de mi plataforma, de mi página de StockX? Desde el sitio web lo puedes encontrar hasta mero abajo una opción donde tú puedes modificar el idioma y la moneda. Estas que están apareciendo aquí en la pantalla son las monedas diferentes en las que puedes ver los productos en StockX. Y estos son los idiomas a las que puedes cambiar tu sitio web y tu aplicación. Como puedes ver, hay muchas, muchas opciones. Otra duda que me han hecho varias veces. ¿Puedo cancelar mi compra? Tal vez tú habías hecho una puja y se te olvidó y de repente un vendedor la aceptó y se hizo una compra. ¿Que tú ya no estabas esperando hacer ese gasto? ¿Lo puedo cancelar? Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de para quién, no, no se puede cancelar. Esto lo hace la plataforma para garantizar la seguridad y la seriedad en la que se hacen estas ventas. O sea, tal vez el vendedor ya está preparando tu envío, ya lo va a ir a dejar a la paquetería y tú lo cancelas, pues creo que no sería justo. Algunos tips que te doy para que no te pase eso es ponle duración a tus pujas, tal vez pon que duren 3 días, 5 días, así no se te llega a olvidar. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puedo cancelar una puja? A diferencia de una compra, la puja sí se puede cancelar. Entonces yo te recomiendo una vez a la semana o una vez cada cierto tiempo estar entrando a ver las pujas que tienes hechas para cancelar aquellas que ya no te interesen o ya ni te acordabas que habías hecho. Para evitar esas compras, sorpresa. ¿Cuál es el estado de los productos que vende StockX? Todo el calzado que pasa por StockX debe ser del Stock. ¿Qué es eso? Que están nuevos y sin usarse. Que incluye la caja original y los accesorios que debe contener ese par. Si tiene extra laces, si trae un llavero, lo debe de traer. Esta es de las preguntas más importantes que ¿Cuál es la promesa al comprador de parte de StockX? Esto lo voy a leer para que no sean palabras mías, sino que sean directamente de la empresa. Y dice, en StockX, nuestra misión es ofrecer una experiencia segura en la compra y venta de los artículos más codiciados de la cultura actual. Desde nuestro nacimiento, más de 35 millones de productos han pasado nuestro riguroso proceso de verificación. Nuestro objetivo es y siempre ha sido permitir el acceso de los clientes a los productos más buscados sin que tengan que preocuparse de que pueden recibir mercancía equivocada o no auténtica. Ahora, ¿Cómo funcionan los precios en StockX? Esto te lo voy a hablar desde México y luego te voy a hablar un poquito de cómo funciona en otros países. En México tenemos un modelo de precios todo incluido, o sea, los aranceles, los impuestos, el envío, todo ya está cubierto al momento que tú terminas de comprar. Entonces, el precio que te aparece ahí, lo que pagaste, es lo único que vas a pagar. Si una paquetería llega a tu casa y te está cobrando, que es algo que lamentablemente pasa más seguido de lo que debería, aquí hay un video donde te digo qué hacer en esos casos, porque tiene solución, ese dinero se te va a reembolsar, entonces no es un dinero que ya perdiste, por lo cual es bien importante saber que en México ya está todo incluido. Hay otros países donde al momento de ver los precios no trae incluido ninguno de estos cosas extra, pero cuando está en el carrito, cuando lo estás comprando ya en el checkout, sí te aparece. Y hay otro tipo de país donde nada de eso viene incluido, tú simplemente pagas el precio que viene ahí, y al momento que te llegue, pues pagas todos esos impuestos y aranceles y todo eso directo con la paquetería. Y estas fueron algunas preguntas que creía que era importante responder acerca de StockX. Si no he respondido la que tú estabas buscando, déjala aquí abajo en los comentarios. Tal vez lo puedo responder en un reel o te lo respondo ahí como comentario, o podemos incluso hacer una segunda parte de este video donde respondamos todo. Como siempre quiero saber qué opinas tú, déjame aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con StockX, tienes alguna duda, tienes algún tip que decirle a las personas que están viendo este video, quiero leerte ahí abajo. Sígueme en mis redes sociales como arroba soy ricardo argais y arroba blog de sneakers. Espero hayas disfrutado de este video tanto como yo, y no te olvides de darle like, comentar, suscribirte y compartirlo para que cada vez seamos más sneaker fans. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.